Esto lo canto para que sepan que la delincuencia no lo lleva a nada Algo verídico pa' que se orienten Yo nunca me voy a olvidar cuando despierto en aquel día Nuevo abril del 17 a las 12 en mediodía Que me entero que mi hermano se iba y no se despedía Yo no estaba preparado pa' tu partida Esa noche en un horario y lugar que no debía Dos de las mañanas la calle Santa Lucía Su jefe conducía corriendo la policía Iba a tener un accidente que termina con su vida ¿Y quién diría? Yo me acuerdo cuando siempre me decía Menor si un día muero no llore que feliz Piloteando las motoras por la noche y por el D Por las calles y caserí A alta velocidad su momento llegaría Y le llegó Mi hermano se fue al cielo y un vacío me dejó Hoy canto porque Dios me dio la voz El bolchar a ladrón y de una te hacía Dicen que soy un delincuente 7-9 y no se deja Ey, que Dios tenga en la gloria Albochita de la teja Prefiero te descansando Que con las plagas en las rejas Prefiero te descansando Que con las plagas en las rejas Mente fría como el polo De chico siempre solo 3-8 todo cromo Y plomo a los palomos No era ningún bobo Había sangre pa' los robos En vida se robó de todo Fugado de los tombos Un día le tocó Y él aceleró Contra mano se metió Y contra el taxi él cedió Eramos tres Y ahora somos solo dos Hermano el corazón Te dedico a esta canción Dejaste mucho dolor En la teja Colón Capurro y cerró Pibe de corazón Condón de ladrón Andaba bien pa' la mano Y pa' colgar el motor No le doy color Porque sea mi hermano Pero el que lo conoció Saben que no miento Ropa del año Y jece de todo color Siempre educado La abuela y el abuelo Le daban de todo Pa' que deje lo malo La plata fácil lo endulció La calle lo atrapó Y nunca salió En la mano del señor Se durmió Ey La calle lo atrapó Y nunca más salió La calle Que pa' descanse bochón Dicen que soy un delincuente Siete nueve Y no se deja Que Dios tenga en la gloria Albochita De la teja Prefiero te descansando Que con las plagas En las rejas Prefiero te descansando Que con las plagas En las rejas Ey Juris Recuerden Que la calle Pirata Cuántas